Realmente es un ínclito, o sea, uno de los que más sabe sobre el tema. Sin más, por favor, Ernesto, te cedo la palabra para que nos des tu conocimiento sobre la batalla de Guamachuco. Por favor, Ernesto. Ernesto, ¿me escuchas? Ernesto. ¿Me escucharon todos? Tiene el micro apagado, todos están apagados los micros. Hemos escuchado perfectamente. Ernesto. Tienes que habilitarle el audio a Ernesto. Ahora sí. Ya lo puse ya. Ya está. Y ahora sí, me escuché. Buenas tardes a todos ustedes y gracias a Augusto por la presentación. No sé si podrías compartir a Augusto el PowerPoint. ¿Lo tienes ahí al alcance? Sí, sí, claro. Ya. Listo. Ahora sí, empezamos. Vamos a explicar cómo era Guamachuco en 1883. Guamachuco hasta hoy en día pertenece, es parte del distrito minero de Pataza. O sea, es una zona geológica rica en minerales, principalmente oro. Pero las exportaciones de oro habían caído en la década de 1830. Para la época de la guerra con Chile, su principal negocio era la hoja de coca. Inclusive, hasta la década de 1950, era muy importante la hoja de coca en Guamachuco. La hoja de coca que se utilizaba para fabricar la esencia de Coca-Cola provenía básicamente de Guamachuco. En la época de la guerra, su población era de 2.800 a 3.000 habitantes. 2.850, creo, en el censo de 1.876. Pero Iguamachuco tampoco era el pueblo más grande de la zona. Santiago de Chuco era el pueblo más grande de esa provincia, que era de 3.900 habitantes. El siguiente, por favor, Augusto. El siguiente diapositiva. El relato lo vamos a comenzar. La campaña comienza el 20 de mayo. Más o menos en esa fecha, el ejército del centro, que estaba al mando de Cáceres, que estaba al mando de Secada, y Cáceres era el jefe superior del centro, se reunió en Tarma, y estaban siendo perseguidos ya por el ejército chileno, que estaba al mando del coronel León García. En una junta de guerra que se celebró en Tarma en la noche del 20 de mayo, se acordó retirarse al norte del país. Había un coronel, Máximo Tafur, que prefirió pelear, prefirió presentar batalla al ejército chileno, pero la mayoría decidió irse. Y sinceramente hubiera sido una locura presentar una batalla cuando se contaba con un ejército inferior. El ejército de León García estaba realmente cerca. Hasta ahora muchos chilenos, inclusive yo, algunos no se entienden por qué no pudo atacar al ejército de Cáceres en Tarma. De haberlo atacado, probablemente ahí se acababa la campaña y no hubiera habido batalla en Guamachuco. Lo cierto es que León García dejó ir a Cáceres, ocupó Tarma y se quedó cuatro días hasta que llegó Estanislado del Canto al 25. El coronel Estanislado del Canto tomó el mando de la división porque era un oficial más antiguo y tenía órdenes de Lynch de perseguir a Cáceres. Algo interesante que cuenta Canto en sus memorias es sobre que él estuvo acompañado de Luis Milón Duarte. Luis Milón Duarte tenía el cargo de jefe superior del centro del gobierno de Iglesias. Recordemos que en ese momento ya el general Iglesias se había proclamado a favor de la paz con Chile y tenía su propio gobierno en Cajamarca. Mientras que Cáceres obedecía al gobierno de Lizardo Montero, que estaba en Arequipa. Canto cuenta sobre Milón Duarte que él oficiaba a las autoridades peruanas del lugar donde se iban a alojar para que el pueblo contribuiese con leña, sal, verduras y demás cosas que se necesitasen para el rancho. Esta es una forma de demostrar que si bien el ejército chileno estaba en territorio peruano, ya contaba con cierto apoyo de autoridades locales para diversos suministros de su ejército. Debido a que Estanislao del Canto tenía un enfrentamiento con León García o viceversa, Lynch envió al coronel Marco Aurelio Arreagada para que tome el mando de la división. Marco Aurelio Arreagada alcanza la división del Canto en Aguamiro, en Huánuco. Para continuar persiguiendo a Cáceres. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esto sucede en el centro del país. Cáceres de Tarma va a Cerro de Pascua y después a Huánuco. Mientras que en el norte hay un ejército chileno al mando del Gorostiaga que ocupa Trujillo, Chiclayo y parte de Piura. Gorostiaga estaba en Trujillo y va en busca del ejército peruano de Recabarren que estaba en Ancash. Gorostiaga sale el 10 de mayo. Primero va Gorostiaga a Huamachuco y se queda ahí entre el 21 de mayo al 9 de junio. La intención de Gorostiaga, por órdenes de Lynch, era evitar que Recabarren o Puga, que era otro peruano que estaba en Cajabamba, cerca de Huamachuco, pasasen a Cajamarca a atacar a iglesias. Ya en ese momento era, el objetivo militar de Lynch era defender a iglesias y defender su gobierno. Mientras que el de Cáceres y los de las asistencias eran acabar con el gobierno de Iglesias. Algo importante es que Gorostiaga ya había estado en Huamachuco. Había estado en Huamachuco en noviembre de 1882 y esta vez se quedó 20 días más. De tal manera que Gorostiaga y los chilenos que lo acompañaban ya conocían el campo de batalla. Eso es algo que no sabían ni Cáceres, ni Recabarren, ni Secadas. Ellos no conocían el campo de Huamachuco. Los jefes peruanos que pelearon en Huamachuco no conocían. La mayor parte era la primera vez que llegaban a ese pueblo. Y yo creo que eso es algo que jugó en contra de ellos, como veremos después. Mientras Gorostiaga estuvo en Huamachuco, apenas llegó, el pueblo, digamos, un grupo de ciudadanos notables se proclamó a favor de la paz y reconoció el gobierno de iglesias. Aunque presumiblemente esto es por la presencia del ejército chileno. En Trujillo había quedado una fuerza, todavía no habían quedado fuerzas chilenas. Unos 200 hombres de caballería al mando de Parra se unen a Gorostiaga ya para el 9 de junio. Algo interesante es que Lynch el 18 de junio le pide a Gorostiaga que ya ataque Recabarren. Gorostiaga no quería atacar a Recabarren porque las noticias que circulaban era que Recabarren contaba con 1.300 hombres, mientras Gorostiaga contaba con 900. Pero esto no era cierto del todo. Recabarren había esparcido esas falsas noticias de que contaba con 1.300 hombres y como veremos después contaba con 750. Inclusive estas noticias le habían llegado a Cáceres. Recabarren le había escrito a Cáceres que contaba con más de 1.000 hombres, lo cual no fue cierto. Pero Lynch estuvo informado. Por eso le dijo que la fuerza de Recabarren no pasan de 900 hombres mal armados y sin disciplina y que el batallón Pucará porque contaba con 280 hombres. Esta noticia es importante porque las fuerzas de Recabarren, el único ejército, las únicas tropas que tenían experiencia en batalla eran las que formaban el batallón Pucará y eran de 280. Los demás eran reclutas reunidos en abril y mayo en Ancas. La siguiente, por favor. Algo importante es que el gobierno de Iglesias ya se va formando una fuerza no solo en Cajamarca, sino también en Trujillo. Una noticia que ha pasado desapercibida, pero en junio, Lynch facilitó la salida de Lima de 150 peruanos para apoyar, para enrolarse en un ejército que Iglesias estaba formando. Lo envió en el crucero Amazonas, junto con 200 rifles Peabody y de 10.000 a 15.000 tiros, que era poco, ¿no? Era como 75 tiros por rifle. El 10 de junio, Lynch envía al norte 168 reclutas para el batallón Zapadores y 92 para el Talca. Estos eran reclutas recién enrolados en Chile para reemplazar las bajas que estaba teniendo su ejército. El 19 de junio, Lynch le ordena al comandante Herminio González que cuando Gorostea se retiraba a Machuco Herminio González se queda en Trujillo con 600 hombres. La idea era de siempre ocupar Trujillo porque era considerado un pueblo importante. En esa época Trujillo tenía 7.000 habitantes pero era un centro importante para unir la costa con Cajamarca. Lynch no quería dejar, nunca quiso dejar Trujillo desocupado. Por eso en un momento, cuando ya la situación Lynch veía la situación muy difícil quería que Herminio, quería que el comandante González refuerce las tropas y Gorostea. Pero para hacer esto facilita que Iglesias forme un ejército y ocupe Trujillo. Por eso le ordena a González que entregue Salaberry y Trujillo con sus aduanas, correo y cerrocarril al delegado de Iglesias apenas reúna las fuerzas suficientes. Lynch remite 80 rifles con 6.000 o 8.000 tiros para entregarlos al delegado pero le pide a González que lo entregue con sigilo que nadie se dé cuenta. Y González va al interior a reforzar a Gorostea. González se retira a Santiago de Chucos. Y en ese momento Gorostea ya había avanzado a Anca ya estaba en Conchucos. El 28 de junio González le entrega el Departamento de la Libertad a Vidal García y García. Él al inicio de la guerra había sido prefecto de Arequipa y después de la guerra fue prefecto del Callao. En ese momento Vidal García y García era delegado del supremo gobierno regenerador en los departamentos de la Costa Norte. Y al mismo tiempo que pasa esto cuando González sale de Trujillo y parte a Santiago de Chucos Lynch está listando tropas para ir a apoyar a Gorostea. Pero estas tropas llegaron ya después de la batalla. Eran como 500 hombres. La siguiente por favor. Ahora veamos cómo estaba el ejército peruano para esa fecha. El 16 de junio Cáceres ya después de recorrer Cerro de Paz, Coahuán, Nuco, llega a Anca y estaba siendo, todo ese momento estaba siendo perseguido por el ejército chileno. Y la idea de Cáceres era unirse al ejército Recavarren y presentar batalla. El 16 de junio ya Cáceres se reúne con Recavarren y con Manuel Cisneros, que era un hacendado de la zona. Tanto Recavarren como Cisneros le propusieron a Cáceres que se comunicara con el jefe de la expedición chilena con Arriegada para suspender las hostilidades y discutir condiciones de paz. Eso es lo que indica Daniel de los Heros y Pedro Rodríguez, que escribieron una memoria sobre esta campaña en 1886. Aparentemente Recavarren ya era un hombre partidario de la paz en ese momento. Y eso genera un cierto fastidio en los hombres cercanos a Cáceres. El 20 de junio, el ejército del centro y el ejército del norte, que era el reejército de Recavarren, un ejército chico, se reunieron en Yungay. Inclusive, Cáceres examinó el Cerro Pan de Azúcar para ver si se podía presentar batalla en Yungay, que era el escenario de la batalla de 1839 en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero al ver que las tropas eran insuficientes para hacerle frente al ejército chileno de Arriegada, que era el que los estaba persiguiendo, lo que hicieron fue cruzar la cordillera por Yunganusco y avisar, esparcir la noticia de que iban a regresar al centro. Lo que hizo Cáceres fue, no solo esparcir la noticia, sino avisar a diversos pueblos diciendo que estaba regresando al centro y que le preparen comida para 2.500 hombres. Y es por eso que Arriegada, el coronel chileno Arriegada, cae en esta celada y después de haber ocupado Guaraz, empieza a retroceder al centro, en vez de ir al norte, que fue por donde lleva Cáceres. Mientras Cáceres cruza la cordillera y después de cruzar, empiezan a desertar los hombres del ejército del centro. Recordemos que muchas de estas tropas, algunos habían sido enrolados a la fuerza y en su gran parte eran hombres de comunidades indígenas que no querían abandonar sus tierras. Recordemos que la mayoría son de Junín y ya estábamos en Andas. Lo peor es que ya hay altos oficiales que empiezan a desertar. Por ejemplo, de la madrugada del 26 al 27, en Pumabamba, los coroneles Martí Corena del batallón Marcaballe y Ramón Patrón del batallón Apata, ambos desiertan del ejército. Fue la mayor deserción de, digamos, fueron los militares de más alta gradación que desertaron del ejército de Cáceres. La siguiente, por favor. Este es un pequeño mapa del recorrido que hizo el ejército de Cáceres. Ahí vemos cómo el ejército pasa por la cordillera de Yanganuco, que está mal escrito porque es con doble L. Y mientras en azul está el ejército de Gorostiaga. El ejército de Gorostiaga estuvo en Santiago de Chubo, en Payasca, en Desmanes, que después, bueno, sería largo explicar. Y después van a Guamanchuco. La siguiente, por favor. ¿Cómo fue la situación del ejército peruano? Ya el 27 de junio se extraviaron algunos batallones y se escaparon algunos soldados. O sea, ya había bastante deserción. El ejército peruano cada vez era menor. Pero también lo cierto es que después de cruzar la cordillera por el largo camino ya muchos estaban muriendo. En verdad, yo he encontrado dos o tres testimonios en donde dicen hoy amaneció muerto dos soldados, hoy amaneció muerto un soldado. Lo peor fue cuando Cáceres se enteró de que el ejército chileno estaba dividido en dos. Mientras Gorostiaga estaba en Guamanchuco, el comandante González estaba en Santiago de Chubo y estaba yéndose a unirse a Gorostiaga. Así que lo que idea Cáceres es ir a cazar a González antes de que se una, antes de que engrose el ejército de Gorostiaga. Primero, entre Santiago de Chubo y Guamanchuco hay una ruta que pasa por tres cruces y tres ríos. Y lo que hace Cáceres es ir a toda velocidad a tres cruces. Pero no llegan a tiempo. Cuando llegan a tres cruces está el ejército de González que es como 600 hombres y Cáceres contaba solamente con las fuerzas de Recavarren que eran como 600 también. Y el ejército del centro que estaba al mando del coronel Ciscada se había retrasado. No había llegado a tiempo y lo que le pide Cáceres a Recavarren es atacar con su pequeño ejército. Pero Recavarren se niega porque dice que no confía en sus hombres. La mayoría habían sido enrolados recientemente y no tenían experiencia en combate o sencillamente Recavarren tiene miedo a que la gente se escape como ya había sucedido antes. Y después que el ejército de González pasa por tres cruces Cáceres va por las alturas con la idea de ir a atacar a tres ríos y le ordena al ejército de Cicada y al ejército de Recavarren que todos juntos se dirijan a tres ríos. En verdad la idea era buena. Como el ejército chileno estaba separado pensaban atacar la parte más pequeña que era el de González y después ir a batir a Gorosteada. La idea era buena en el papel pero el ejército peruano no tenía mucha movilidad. Carecía de mulas de caballos y solamente habían hombres a pie y muchos no tenían calzado como vamos a ver después. El problema de ese gran recorrido de cruces y de recorrer el recorrido del ejército de tres cruces a tres ríos es que por la velocidad de la marcha muchos soldados peruanos se perdieron o simplemente se quedaron abandonados en el camino por cansancio. Cicada en un testimonio que contó después días después de la batalla él cuenta que en ese día en ese día siete de julio desertaron más de trescientos hombres del ejército del norte que era el de Recavarren y ochenta y dos hombres del ejército del centro que era el que él dirigía. Según de los ceros las bajas de ese día fueron más de seiscientos es decir Cáceres por ir a cazar a un pequeño ejército chileno había perdido más de seiscientos hombres solamente caminando haciendo un recorrido rápido que no tuvo ningún efecto. Después de haber fracasado el siete de julio en la noche del siete de julio se realizó una junta de guerra ahí el coronel Secada que era el jefe del ejército del centro sugirió regresar a Urcón que era una hacienda en Ancas era una de las haciendas más importantes de Ancas de la zona y no solamente era una hacienda agrícola fabricaban paños paños de tela era la más importante de la región y pertenecía a la familia Terry que era una de las más ricas del país en ese entonces varios jefes sugirieron regresar al centro y otros como Pedro Manuel Rodríguez que era su secretario y otros jefes sugirieron ir a Santiago de Chuco y de ahí a Huamachuco para ir a combatir al ejército chileno el coronel Emilio Luna que después vamos a ver su actuación él según registró Pedro Manuel Rodríguez dijo más vale morir con honor que retirarse y disolverse cobardemente y tiene tiene dos significados esta palabra uno es ir a ir a combatir al ejército chileno como sea y otra la de disolverse cobardemente es que aparentemente él ya tenía que podía el ejército de Cáceres podía desaparecer la siguiente por favor las comunicaciones del ejército chileno esto es algo interesante anexo a lo que sucedió la división del norte que es la de Gorostiaga ocupó Corongo que es en Ancash el 23 de junio es decir bajó de Iguamachuco a Corongo persiguiendo al pequeño ejército de Recabarre y ahí contaba con dos guías chilenos residentes varios años en el Perú Juan Sepúlveda y José Lobatón el 24 de junio apresaron al dueño de la hacienda de Urcón a Terry junto con su familia y al administrador y el ejército chileno estuvo una época en Urcón también se cuenta que los indios del lugar eran mensajeros del ejército chileno la siguiente por favor ahora vamos a ver los efectivos y el armamento de cada ejército combatiente que estuvo presente en la batalla este es un estado de fuerzas miren aquí sale el número de personal jefes oficiales soldados y el armamento que usaba cada uno y vestimenta y la verdad es que de esto solamente yo he visto uno de 1879 que es el que aparece en el libro de Paz Soldá que es el ejército de Buendía que despeleó en San Francisco y ahí otro que reproduce Benjamín Vicuña Maquén en la campaña de Lima de los cuerpos del ejército de iglesias y de de Lisario Suárez y no hay más la verdad que mientras del ejército chileno estos estados de fuerzas abundan inclusive arregadas durante su recorrido hizo tres de esto del ejército pero no existe por eso esto es importante no ha sido reproducido en ningún libro lo encontré en el archivo Recavarren ahora vamos a ver lo que dice el siguiente por favor el estado de fuerzas que mostré anteriormente indica lo siguiente que al 10 de junio el ejército de Recavarren contaba con 744 hombres 744 incluido el mismo Recavarren que tenía el título de coronel en jefe la artillería ellos tenían tres cañones white que eran fue artillería fundida en Lima y un cañón morales que también un cañón de bronce fundido en Arequipa la artillería contaba con 66 hombres 22 mulas y 40 winchester notese que de los 66 hombres solo tienen armas para 40 y eran winchester y no indican si tenían municiones o no esa parte de municiones está en blanco por lo que aparentemente no tenían municiones para sus winchester también está el batallón de John Pucará el batallón de John Pucará era un batallón que Cáceres le había dado a Recabarren en Huancayo antes de marcharse al norte eso fue se lo dio en marzo de 1883 y estaba formado por hombres que habían combatido en las batallas de Pucará y Marcaballe en el año anterior el batallón Pucará contaba con 363 hombres 33 caballos y 5 mulas su armamento era 340 rifles Peabody para los cuales tenían 14.000 municiones y 400 y la cantidad de municiones por rifle eran de 44 tiros más o menos porque sus municiones eran 14.000 Peabody y 400 Remington ya después vamos a ver que la cápsula o el cartucho del fusil Remington lo utilizaban para el Peabody también el otro batallón era el Guayaga el nombre se debe yo me imagino que Leóncio Prado formó este batallón o tenía hombres que habían formado este batallón porque Leóncio Prado estuvo en el Guayaga y en el Guayaga en 1882 y la verdad que no sé si los hombres eran precisamente el Guayaga o de Guayaga pero el nombre probablemente se lo dio Leóncio Prado el Guayaga contaba con 213 hombres 17 caballos 5 mulas y su armamento nada más eran 30 Remington y 72 vean bien o sea son 230 hombres pero armados solamente hay 102 o sea 30 con Remington y 72 el Mini es un fusil de avancarga como vamos a ver después las municiones promedio nada más eran de de 87 de 15.8 municiones por cada rifle Remington también estaba el Usares ellos lo screenen siempre con Z así que yo he preferido dejarlo aquí con Z el Usares contaba con 102 hombres 137 caballos 17 mulas su armamento era 15 carabinas Peabody 30 Spencer que era un armamento antiguo de la época de Ramón Castilla y 7 minis que también era de la época de Ramón Castilla contaban con 6.400 municiones Peabody 1.130 Spencer y 1.000 municiones que si era bastante la siguiente por favor la siguiente diapositiva llama la atención de que botas y borras son consideradas como parte del material bélico si la anterior la anterior puedes poner la anterior a esa ahí está este ah es que falta una diapositiva a ver claro ese de ahí yo quería hacer notar de que del vestimenta que tenían generalmente usaban el ejército de la resistencia no tenía un uniforme propiamente dicho se abastecían con lo que había en venta para la artillería habían conseguido camisas chaquetas pantalones zapatos gorras miren los artilleros eran 66 pero zapatos nada más habían 40 gorras 40 cantinas que eran cantimploras 40 cacerolas 40 o sea de los 66 soldados zapatos tenían 40 el resto me imagino que ojotas en el batallón pucará si al menos habían 719 camisas o sea casi dos camisas por soldado que era lo normal chaquetas si había una por soldado 359 habían pantalones gorras capotes cantinas cacerolas o algo que llamó la atención del batallón pucará es que indica que no había ni botas ni zapatos ahí estás en cero probablemente todo el batallón usaba ojotas en el caso del batallón guayaga también eran más o menos dos camisas por hombre eran 424 camisas y lo demás era uno solo ah y tampoco indican que tenían calzoncillos porque en este estado de fuerza siempre indican número de calzoncillos pero ellos lo tenían en blanco me imagino que que nadie usaba que nadie usaba calzoncillos o que el ejército no les proveía de calzoncillos el batallón guayaga tenía 213 hombres pero solo 44 zapatos o sea de los 213 44 nomás tenían zapatos y 170 me imagino que caminaban descalzos o con ojotas de los úsares que eran como 117 97 botas nada más había y 103 gorras o sea si había gorras para todos pero no no botas la siguiente por favor del ejército del centro se han conservado dos estados de fuerza pero que han sido publicados por un periódico chileno y los chilenos lo encontraron cuando el ejército del centro abandona sus posiciones en el centro del país iba al norte y ellos las ocupan el batallón por ejemplo hay uno del batallón marcaballe número 6 al 30 de abril lo que yo encontré es que el batallón marcaballe a esa fecha el jefe era Ambrosio Salazar a pesar que Ambrosio Salazar figura como jefe del batallón con sacción lo que yo encontré era que era jefe del batallón marcaballe Ambrosio Salazar fue el jefe peruano que lideró el ataque en Concepción el 10 de julio de 1882 y que por diversos motivos no estuvo en Guamachuco él no parte al centro del país y no regresa a su pueblo por una comisión que le hizo Cáceres la fuerza disponible en ese momento al 30 de abril del batallón marcaballe era 3 jefes 19 oficiales y 287 de tropa y aquí se muestra la mezcla o sea tenían 141 rifles Pivoti Martini 159 Remington y solo 28 bayonetas en el anterior no lo hice notar pero el ejército de Recavarre no tenía ni una sola bayoneta en este este batallón que es de 287 hombres de tropa solo 28 tienen bayonetas la razón era que como estas armas provenían de contrabando generalmente las traían de Lima digamos que ilegalmente las sacaban las armas de Lima no había tiempo para sacar municiones o sacar bayonetas por eso que había muy pocas bayonetas y esto pesó mucho el cálculo que yo he hecho es que había un promedio de 98.8 tiros por rifle habían camisas calzoncillos chaquetas en esta época al menos en el estado de fuerza se nota que si les proveen de calzoncillos y de los 287 hombres de tropa solo 134 tenían zapatos o habían zapatos solo para 134 el resto no usaban zapatos en el caso del batallón concepción ahí vemos que son 3 jefes y 17 oficiales y 229 hombres de tropa el batallón concepción era de reciente formación yo encontré la información de que se había formado en febrero y en marzo y de tal manera que cuando llegaron a la batalla los hombres no tenían más de 6 meses de instrucción era por eso que esa fue una de las causas por las cuales este batallón a lo largo del recorrido deja hombres que se pierden o regados en el campo concepción tenía el mismo problema que el marcaballe o sea la mayoría tenían rifles de dos sistemas pivot y remington y 12.000 municiones ¿por qué? porque las municiones ambos rifles trataron de usar la misma munición como vamos a ver después el promedio era solo de 49 tiros por rifle mientras el ejército chileno ya en esa época usaba 200 tiros por rifle no habían camisas para todos eran 191 camisas 208 camioncillos chaquetas pantalones cristinas 87 nomás tenían zapatos y 80 frazadas una de las preocupaciones de lins para enviar a su ejército a la sierra del país era las frazadas y los capotes le daba uno a cada soldado como vemos acá no todos los soldados tienen solamente habían 80 80 para 229 y en la casa de marcaballe 128 para 287 así que era obvio que muchos murieron de frío en el trayecto la siguiente por favor nuevamente aquí vemos el recorrido que hizo el ejército de cáceres de Tarma o Machuco es uno de los mayores recorridos en campaña que yo he visto en guerra por ejemplo yo he examinado la guerra de la triple alianza que es la guerra del Paraguay del 64 al 70 la guerra de secesión del 61 al 65 y la guerra franco-prusiana del 70 al 71 las tres guerras anteriores a la guerra con Chile y no he visto un ejército en campaña que recorra tanto como lo hizo el de Cáceres por ejemplo en la guerra del Paraguay hay un ejército brasileño formado por negros cuya tropa habían sido negros esclavos que eran de 12.000 hombres y partieron de Puerto Alegre hasta Tuyuti en Paraguay y de los 12.000 llegaron 10.000 la siguiente por favor y ese recorrido del ejército brasileño fue 600 kilómetros mira aquí vemos yo hice mi cálculo usando usando Google Chrome con el recorrido que hizo el ejército de Cáceres desde que salió de Tarma y realizó un recorrido de 960 kilómetros en 50 días que es un recorrido de 19 kilómetros por día es bastante lo único que se puede comparar ese recorrido es el la campaña del valle de Shenandoja del ejército de del ejército confederado de Jackson que recorrió 1033 kilómetros en 48 días con la salvedad que el ejército de Jackson contaba con bastantes caballos y también en ciertos tramos tenían líneas de ferrocarril Abelardo de Amarra el tunante este escritor estuvo acompañando al ejército de Cáceres todo el trayecto y durante la guerra escribía en el diario nacional era un periodista muy conocido en esa época él cuenta que el ejército del Cáceres se redujo de 2240 plazas en Tarma a mil en Guamachuco porque 250 del batallón en Tarma pasó a las fuerzas de Arcabarra en Yungay cuando el ejército del centro se une con el ejército de Norte en Yungay Cáceres le da el batallón Tarma a Recavarne porque el Recavarne solo tenía tres batallones y Abelardo de Amarra cuenta que 280 enfermos fueron dejados en el camino 40 en el campamento y 670 se habían perdido durante la marcha que hicieron desde Tarma a Guamachuco la siguiente por favor ah el estado la división chilena de Arriagada también sufrió grandes bajas por perseguir a Cáceres y Tarma hasta hasta Huaraz y de ahí regresar al al centro del país perdió una gran cantidad de hombres hizo tres estados de fuerza el chileno el colonel Arriagada en su último estado de fuerza el 6 de agosto da esta información la fuerza que salió de Lima contaba con 3.334 hombres y las que regresaron fueron 1902 para que vean la gran cantidad de hombres que perdieron el camino muertos en campaña 130 los muertos se debe tanto a ataques de los guerrilleros que habían de la zona pero en su gran parte eran porque amanecían muertos de frío desaparecidos y desertores hubieron 28 la fuerza que se queda en el interior fueron 700 que se quedaron creo en Huancayo y los enfermos mandados a Lima 574 durante todo el trayecto había muchos enfermos que eran en Dios a Lima y otros sobre los caballos y mulas salieron de Lima 236 caballos y 485 mulas pero murieron 106 caballos y 188 mulas para que vean que las asémilas se degastaban bastante en el territorio recordemos que en esa época no había carretera ni nada todo era territorio agreste la siguiente por favor vamos a ver el armamento del ejército chileno básicamente utilizaban el fusil comba y el fusil gras ambos eran del mismo calibre habían logrado unificar su calibre y carabinas winchester modelo de 1873 que era un arma muy conocida el ejército peruano al 20 de mayo contaba con 1800 rifles según el testimonio de daniel de los heros la mayor parte era un remington calibrado a pibody martini sin bayoneta y el resto era mi nieve en guamachuco según el testimonio de francisco de paula secada habían 28 cartuchos por hombre de pibody martini y en el parque no había cápsulas de 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 gradas de combla y chaspot y remington que eran las otras armas la siguiente por favor vamos a ver el armamento del ejército chileno a la izquierda ven el la caja metálica del fusil combling el combling era el armamento de línea del ejército chileno antes de la guerra era un arma muy buena era un fusil de monotiro aunque solamente que yo sepa solamente lo usaron el ejército brasileño y el chileno nadie más pero si era un más o menos era un buen rifle el del centro era el gras el gras era un los chilenos lo compraron durante la guerra pero no compraron el el gras original el gras original era el armamento de línea del ejército francés lo que hacen los chilenos fue comprar a fábricas de Austria y Bélgica una copia del gras estas fábricas eran fábricas piratas pirateaban fusiles de diversas marcas y y compraron a estas fábricas y pidieron que lo calibraran a 11 milímetros porque el calibre del combler era en 11 milímetros y que dirían que usen la misma munición el graso original usaba era de 11.5 milímetros como les dije era una copia pirata pero si era aceptable era más o menos bueno y a la extrema derecha ven el Winchester modelo 1873 este modelo de Winchester es el más famoso del siglo XIX es más es el arma que sale en todas las películas de vaqueros del siglo XX este modelo se fabricó hasta 1920 más o menos y era un arma muy buena a diferencia del Comble y del Gras este era un arma de carga por la pulata y se podían cargar hasta 7 cartuchos los peruanos le llamaban Winchester de chapa blanca porque ellos los peruanos usaban un Winchester ya de caja metálica de bronce como vamos a ver después pero era un arma muy buena y solamente lo usaban la artillería y la caballería el Winchester de este modelo llegó durante la guerra los chilenos lo compraron compraron 4000 unidades en 1880 y lo usaron en la campaña de Lima y ya en la campaña de la resistencia la siguiente por favor estas eran lo que utilizaba el ejército peruano a la izquierda ven el Pivo de Martini el Pivo de Martini era también una copia pirata del Martini Henry el Martini Henry era el rifle oficial del ejército inglés el Pivo de Martini era un arma muy buena los que había comprado el Perú eran Pivo de Martini los compró durante la guerra eran eran Pivo de Martini usados por el ejército turco el ejército turco lo que pasa es que el ejército turco habían comprado como 40.000 unidades de este rifle y durante la guerra russo-turca de 1877 en 1878 los turcos perdieron y como 33.000 de estos rifles pasaron a mano los rusos y los rusos los revendieron a través de diferentes casas Perú pudo comprar un lote importante de estos rifles los perdieron en la batalla de Lima pero como les digo a través de contrabando mucha gente iba a los campos de batalla de Lima recogía estas armas y se las pasaban a Cáceres era un arma muy buena pero no digamos que no fue muy popular como lo fue el Winchester una característica de esta arma es que el Pivo de Martini tiene inscripciones la anterior diapositiva por favor tiene inscripciones en letras turcas no solamente en la caja metálica sino también en la mira la mira no tiene los números 1200 1600 sino tiene números turcos a la derecha vemos el Remington el Remington Rolling Block también llamado Remington Español el Remington también fue un fue un Rolling Block este modelo fue muy conocido hasta ahora es muy apreciado por los coleccionistas digamos fue un arma muy popular y también fue fabricado hasta la hasta los primeros años del siglo XX al igual que el Pivo de Martini era monotiro la característica que le dieron al ejército de Cáceres fue que como los dos tenían un cartucho de 11 milímetros trataron de adaptarlos yo no he visto como los sinceramente en ninguna colección particular he encontrado un Remington que le entre la bala del Pivo de Martini pero hay bastante evidencia documental de que en el ejército peruano se usaron unos cartuchos que le hacían a los dos fusiles por ejemplo Daniel de los Heros escribió que la que como se llama que el el cartucho del Pivo de Martini le daba al Remington y viceversa como lo hicieron no lo sé yo me imagino que algún algún tipo de cambio en la recámara del Remington lo que se ha encontrado en colecciones particulares es la caja metálica del Remington que ven ahí en la foto derecha pero con el cañón del rifle Chaspo eso lucero del ejército de Arequipa y eso se ha encontrado la siguiente por favor esas armas también eran del ejército peruano a la izquierda ven el rifle Minier el Minier era fue un arma muy popular durante el siglo 19 y había varios modelos fueron comprados por Ramón Castilla en la década a partir de 1858 o 1857 en esos años llegaron esas armas y eran armas bien antiguas ya tenían 25 años de antigüedad cuando fue la batalla y eran armas de avancarga no eran de retrocarga como las otras se cargaban por el cañón tenías que meter el cartucho era de papel y el cartucho en papel se metía por la boca del rifle en el museo del real Felipe hay varios Minier y están mal catalogados algunos lo han puesto ahí como arma de la guerra de la independencia y no es así en el centro ven el Winchester modelo 1866 que era el que usaba Perú como una de las diferencias llamativas es que era una caja de bronce tenía un guardamano o sea para permitir cada vez que disparabas bajabas el guardamano para que entrara a la recámara el pequeño cartucho los cartuchos se alojaban en la culata eran como siete y a la derecha ven el Spencer el Spencer también era un arma que fue comprada por Ramón en el gobierno de Ramón Castilla en 1860 en esa época era una arma totalmente innovadora pero ya estaba desactualizada para la época de la batalla de Guamachuco también era de retrocarga creo que eran cinco cartuchos que entraban por la culata y claro se bajaba el guardamano para que se permitiera para que pudiera entrar el cartucho a la recámara lo usaba el Spencer lo usó la caballería de Recavarro el Winchester lo usó la artillería peruana y aparentemente parte de la caballería también del ejército del centro el siguiente por favor ahora veamos la artillería el ejército chileno contaba con siete crocs de montaña de 75 milímetros de calibre estos estos crocs fueron comprados durante la guerra eran modelos de 1880 eran casi nuevos el ejército peruano tenía cuatro cañones black kelly estos cañones black kelly eran de cargar por la boca eran cañones de acero pero habían sido comprados por Francisco Bolognesi en 1861 es decir tenían ya 22 años de antigüedad también habían tres cañones white que eran cañones de bronce fundidos en Lima fueron fundidos para la defensa de Lima y estos cañones pudieron ser sacados de Lima antes de que ingresaran los chilenos había un cañón Morales Alpaca era un pequeño cañoncito también de un calibre de 60 milímetros más o menos es un cañón de bronce que Morales Morales Alpaca era un diputado de Arequipa muy importante y él aparentemente en la maestranza del ferrocarril pudo fundir este cañón que era de bronce se lo dio a Reca Barren y Reca Barren lo llevó hasta Cáceres hasta Tarma en junio y después y después Reca Barren se lo lleva al norte del país también habían cuatro buses de 12 libras estos buses fueron comprados por Ramón Castilla en 1848 35 años antes de la batalla y eran un poco antiguos eran solo de cargar por la boca y no servían mucho eran habían sido fundidos en Inglaterra y desde el año 1855 había estado en el fuerte San Ramón en Chanchamayo o sea habían permanecido abandonados en Chanchamayo durante más de 25 años hasta que Cáceres los sacó para usarlos en la guerra también en el fuerte San Ramón habían dos culebrinas o dos cañones de bronce que eran de la época de la colonia eran coloniales pero servían de algo tal vez porque eran antiguos Cáceres los abandonó en Guaraz porque hay un relato chileno de que cuando el ejército del coronel de Regada ingresa a Guaraz encuentran estos dos cañones de tal manera que el ejército peruano en Guamachuco solo cuenta con 12 cañones ahora veamos el efectivo del ejército peruano la siguiente por favor no tenemos un estado de fuerzas o una lista de revistas que nos permita saber cuánto era el efectivo real que tuvo el ejército peruano en batalla lo que sí podemos decir era que las diferentes versiones que hay Cáceres en su parte oficial que fue lo escribió 20 días después de la batalla narra que el ejército del centro tenía mil hombres y el ejército del norte 400 hombres esta versión de 1400 hombres la cambia cuando se publica el libro el libro La guerra entre Perú y Chile que tengo acá en este libro ahí Cáceres escribe que son 2000 hombres que es una cifra más probable 1400 sinceramente no creo que hayan combatido la versión de Francisco de Paula tal vez es la más precisa él cuenta que el ejército del centro para la batalla de Guanajuco contaba con 1380 hombres y el ejército del norte a lo sumo con 500 hombres es decir eran no pasaban de 1880 que era tal vez es una cifra más precisa la siguiente por favor ahora vamos a ver otros datos del número de efectivos del ejército peruano en la batalla hay una columna que provino del pueblo de Santiago de Chuco y llegó el 9 de julio a unirse al ejército peruano algunos lo ponen como un batallón pero eran hombres que no estaban armados es más la idea o existe un testimonio que dice que cuando cayó un peruano herido durante la batalla uno de estos hombres de Santiago de Chuco agarró su rubro para seguir peleando no se sabe el efectivo de estos hombres algunos dicen que eran menos de 100 hombres y hay otras versiones que dicen que eran 200 pero eran unas columnas como les dije eran hombres que apoyaron nada más y por las pocas horas que estuvieron juntos porque llegaron en la tarde del 9 de julio horas antes de la batalla nada más sirvieron para cargar balas otro otro dato que hay es el de Daniel de los Heros y Pedro Manuel Rodríguez es que la caballería del ejército del centro en marzo antes de la de esta campaña solo no pasaba de 60 hombres la caballería del ejército del centro eran dos escuadrones uno el escuadrón 2 de mayo que era la escolta personal de Cáceres y otro el escuadrón cazador del Perú y según ellos según Daniel de los Heros no pasaba de 60 hombres esta caballería lo cual era lo cual fue bastante lastimoso según las versiones chilenas o Gorostiaga en su parte oficial escribió que lo del ejército peruano era 3.800 hombres lo de Gorostiaga digamos es parte de la de una política que había en aquella época que también lo he visto en la guerra de la triple alianza en la guerra de secesión y en la guerra franco-prusiana muchas veces los jefes cuando escriben su parte oficial exageran el número de hombres que tiene el ejército adversario por eso que Gorostiaga pone 3.800 y durante toda la guerra fue así en los partidos oficiales peruanos exageraba el número del ejército chileno y viceversa y lo mismo pasaba con el número de muertos cuando ponían las bajas del enemigo exageraban cada uno de los bandos hay otras versiones chilenas que le dan al ejército peruano de 3.500 a 5.000 hombres lo cual ya era imposible la siguiente por favor el efectivo del ejército chileno ahora veamos esto está más completo Gorostiaga en su parte oficial pone que eran 1.500 hombres Lynch en su comunicación oficial y en su memoria anual ponen que eran 1.600 hombres el cirujano Barras que también hizo un parte oficial de la batalla este cirujano pone que eran 1.600 hombres Cáceres pone que eran cerca de 2.000 hombres el coronel secada el coronel peruano secada puso que eran más o menos en número similar al ejército peruano pero la cifra oficial sí existe o sea Valenciano reproduce una lista de revista y él señala que eran 1.736 hombres y según una revista de comisario del 12 de julio de dos días después de la batalla era que los chilenos habían contado con 1.775 hombres si vemos si bien la cifra es inferior al ejército peruano es inferior por poquito pero el ejército chileno estaba mejor descansado no habían tenido el ejército gorosteva no había tenido el recorrido que había hecho el ejército de Cáceres y también tenían mejores armas y mejor vestuario obviamente la siguiente por favor estas son las fuerzas del ejército chileno estado mayor artillería zapadores concepción talca cazadores de batalla el zapadores era un batallón pero solamente habían dos compañías y el victoria también menos de una compañía era un pelotón pero en total 1.736 hombres como salen pero eran 1.775 agregando otros jefes el ejército estaba dividido de esta manera el general Andrés Avelino Cáceres estaba como jefe superior del centro el coronel Francisco Secada estaba como jefe del ejército del centro y el ejército del centro tenía cuatro divisiones cada división contaba con dos batallones aproximadamente cada batallón 150 hombres estaba el escuadrón cazadores del Perú del mayor Zavala la escolta hay una bandera que ha sobrevivido de la escolta de Cáceres esta escolta se llamaba escuadrón 2 de mayo y en una colección privada he visto la bandera de esta de este escuadrón está muy bien cuidada dicen que fue la bandera con la que estuvo en Guamachuco la artillería estaba al mando del coronel Ríos otra cosa importante es que los el ejército de Cáceres había tomado dos prisioneros cuando entró Huaraz y no desconozco por qué razón los había llevado hasta Guamachuco pero eran prisioneros el ejército del norte que era el mando de Recavarra contaba con dos divisiones la del mando del coronel aragonés y otra mando del coronel Salazar cada división con dos batallones cada batallón de 100 hombres me imagino y un escuadrón de caballería este escuadrón de caballería había sido formado por Leóncio Prado y eran parte de las guerrillas que Leóncio Prado había tenido en Guacho y en Sayano la siguiente por favor ahora si veamos la batalla el ejército del centro llega el ejército de Cáceres llega a Huamachuco la tarde del 8 de julio apenas llega se desata un tiroteo realmente fue bastante avesado porque como era una zona que todos ellos se conocían fue fue realmente demostró bastante arrojo esta acción Gorostiaga narra en su parte que desde la mañana del 8 de julio habían notado algunos espías enemigos y en efecto Cáceres y otros oficiales se habían adelantado para ver las posiciones chilenas el ejército chileno hasta ese momento había estado en la ciudad de Huamachuco y a las 2 o 3 de la tarde el ejército chileno se retira al cerro Sazón que es un cerro que está al norte de Huamachuco y que es como un tipo de meseta y se retira cuando el ejército peruano ubica su artillería en un cerro llamado Santa Bárbara que está al sur del pueblo y empiezan a disparar sobre la plaza cuando los chilenos ocuparon el cerro Sazón empiezan a disparar desde ahí a los peruanos y se forma un cañoneo entre las 2 artillerías las bajas peruanas de ese día porque hubieran bajas fueron 4 muertos y 3 heridos el general Pedro Silo estaba acompañando al ejército del centro desde 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 marzo de ese año era tenía el cargo de aposentador general del ejército y él ingresó a Huamachuco y tomó de 110 a 125 caballos que los chilenos habían dejado abandonados como Borostega se retiró rápidamente habían dejado abandonada una parte de sus asémbras estos caballos o mulas eran solo de carro no eran para la pelea siguiente por favor no era el siguiente el siguiente este es un plano que está que es de mil publicado en 1924 en la parte izquierda ven la ciudad y el gran cuadrado del centro en la plaza al norte está el cerro Sazón que son que es como una meseta porque la parte superior es plana y aquí lo vuelvo a mencionar Borostega ya había estado dos veces en Huamachuco en noviembre como 10 días y en mayo como 20 días conocía muy bien y antes y como una semana antes de la batalla estuvo ahí o sea conocía bien el lugar y sabía cómo defenderse se ubicó en el cerro Sazón y el cerro Sazón al sur tiene una zona de pantano por las cuales así por las cuales en esa parte no se le puede atacar sino se le puede tiene que haberse atacado por la parte derecha la siguiente por favor Pedro Manuel Rodríguez en su diario privado escribió lo siguiente sobre el combate el 8 de julio a las 4 pm nuestra artillería ocupó Santa Bárbara que es un cerrito al sur del pueblo y principió el combate a cañón el general Silva con dos compañías del batallón Tarapacá bajó a los potreros y bajo el fuego de la artillería del enemigo sacó la caballada que ellos no se pudieron llevar las fuerzas de Reca Barren avanzaron por la quebrada y atacaron al flanco derecho del cerro que ocupaban los enemigos la caballería ocupó la población se tomaron parte del parque y todo el vestuario como el cerro Sazón era una buena posición y la hora muy avanzada nuestras tropas se retiraron a sus posiciones la noche la pasamos en Santa Bárbara arrimados con el general en la ladera y sufriendo un frío horroroso nada comimos ni bebimos cabe señalar que llega en julio es invierno yo he estado en Guamachuco en septiembre y en Verde es un pueblo bien frío de día hace 22 grados o 20 grados pero de noche llega a 0 grados cuando yo estuve ya hacía 0 grados de noche bastante frío la siguiente por favor el 9 de julio hubo otro combate Cáceres narra esto en 1924 lo narró recién muchos años después muy temprano vimos que de Guamachuco se conducía una partida de burros cargados hacia el Sazón comprendiendo que significaba un auxilio para el enemigo fue una parte de Miscol que se apoderó de la piara de burros cargados de papas originándose con este motivo un tiroteo entre el escorte y los chilenos que no salían de sus parapetos la artillería chilena disparó con intervalos desde las 7 de la mañana hasta el anochecer otra cosa importante es que el 9 de julio llegue a esta columna de Santiago de Chucuco que le dije que eran hombres no armados que llegaron a las 3 de la tarde cabe señalar que el comandante González el comandante chileno González había estado en Santiago de Chucuco hasta el 6 de julio o sea hasta el 6 de julio estuvo en Guamachuco sale y se forman esta partida de hombres que quieren luchar pero que no tenían armas por eso que antes no se le hicieron frente al ejército chileno la siguiente por favor este es un plano del combate del 9 de julio no ni los chilenos ni los peruanos registran bajas en este combate la siguiente solamente fue un tiroteo de artillería este es como se ve el campo de batalla actual en la flecha que está al lado izquierdo indica la plaza junto a la plaza está la iglesia esa zona es la antigua esa zona es la antigua zona de Guamachuco que fue parte de la que estuvo digamos con edificaciones que existieron en la época de la batalla en la parte de la derecha donde indico con una flecha este esa es una pista de aterrizaje de avionetas lamentablemente la pista de esta pista de aterrizaje cubre gran parte de lo que fue la zona de batalla por lo cual no se puede explorar y al norte de esta pista de aterrizaje está el cerro Sazón esta pista de aterrizaje de avionetas es antigua a mi me contaron que en la década de 1980 lo utilizaban los narcotraficantes para exportar para exportar pasta básica de cocaína hoy en día lo utilizan algunas empresas mineras para exportar oro la siguiente por favor este es un cuadro de Edna Velarde es un cuadro de hace 40 años sobre la batalla de Guamachuco la verdad que yo vi este cuadro yo he estado en el cerro Sazón y si se acerca bastante a lo que es la geografía de la zona Edna Velarde sin ninguna duda visitó Guamachuco para hacer este cuadro en lo que se equivoca Edna Velarde es en el combate cuerpo a cuerpo que ahí salen los peruanos vestidos de blanco y los chilenos de azul ese combate cuerpo a cuerpo en el Sazón no existió no es parte de lo que ella pone pero no fue así la siguiente por favor mira lo que pone Edna Velarde en el cuadro también son unos muros incaicos lo que pasa es que en el cerro Sazón hay bastantes muros pre-incaicos de una cultura que ha sido en verdad esto ha sido poco estudiado y es lamentable porque si bien está destruido no se sabe bien exactamente a qué cultura perteneció algunos dicen que Marca Guamachuco otros que no que Marca Guamachuco estaba muy lejos en las dos fotos de la parte superior son dos muros que de más o menos dos metros de alto que están en Sazón y en el cerro Sazón hay un montón de estos muros hay algunos de veinte centímetros y otros como les digo que acá son de casi dos metros y el ejército chileno los utilizó para parapetos el ejército peruano en el cerro donde estuvo en el Cuyulga que es al sur del pueblo no había en este muros el ejército peruano estaba desprotegido por eso digo que Borostiaga eligió bien sus posiciones eligió bien el campo de batalla o sea eligió unas posiciones en las cuales se podía defender en la parte sur estaba defendido por un pantano que no se podía cruzar y en el cerro había en estas murallas preincas que le servían de parapetos y de defensa en la parte inferior izquierda es el cerro Sazón es por esa subida yo subí por esa parte como verán el cerro Sazón es un cerro bien tupido hay una parte que tiene un bosque bastante tupido y en la parte de la derecha se ven como unas pequeñas lagunitas de agua esas son ciénagas es la antigua zona pantanosa ahora son pequeñas ciénagas hasta ahora es intransitable es bien difícil cruzar por ahí Cáceres ideó un plan el 9 de julio se reconoció el flanco izquierdo y se dio a marchar al ataque al anochecer el flanco izquierdo ellos le llaman la zona este donde estaban lo que sería para nosotros la derecha en verdad era la zona este del ejército chileno el plan era el siguiente a medianoche la medianoche el 9 de julio o sea la primera hora del 10 y el 10 debía partir el ejército del centro sobre el flanco izquierdo del enemigo con una batería de artillería en la izquierda es decir el ejército del centro partía el ejército del centro marchaba en dos columnas y al ladito tenía una batería de artillería la batería era solo cuatro cañones los demás cañones se quedaban en el cerro solo partían cuatro cañones me imagino que la caballería también y paralelamente al ejército del centro partía el ejército de Recavarren al norte pero quienes debían iniciar el ataque era el ejército de Recavarren y el ejército del centro actuaba como reserva este ataque nocturno lamentablemente no se realizó porque el coronel Recavarren informó a las nueve de la noche que estaba enfermo y se aplazó el ataque para el día siguiente fue una pena que no se realizara porque yo creo que era la única opción de ganar del ejército pero en ese día era tal vez este ataque nocturno no había otro la otra opción era retirarse al sur como ya había dicho Secavar pero si se quería pelear porque el objetivo de Cáceres era llegar hasta Cajamarca para capturar iglesias tenían que haberlo hecho de noche porque debía era exponerse demasiado como vamos a ver después la siguiente diapositiva por favor la batalla ahora sí aquí lo primero que voy a iniciar es que inicio con diciendo de que tanto los peruanos como los chilenos tenían horas diferentes y esto fue durante toda la guerra desde el combate de Iquique en el 79 hasta la batalla de Momachuco en el 83 en los partes oficiales de ambos ejércitos y ambas fuerzas contendientes siempre señalan diversas horas por la sencilla razón que los chilenos tenían su propia hora la hora chilena y los peruanos la hora peruana la hora peruana actual que es menos 5 horas GMT es de 1924 y antes de 1924 entonces de 1920 no se sabe qué hora se usaba en Perú pero en los partes peruanos sale que la batalla se inició a las 6 y media y otro pone 7 y 25 los chilenos uniformemente ponen que fue a las 8 de la mañana lo que hizo Gorostia fue sacarla a dos compañías de zapadores que tenía las bajó del Cerro Sazón y las mandó al campo enemigo y y la verdad es que los peruanos eran dos compañías nomás eran como 200 hombres era una provocación o un reconocimiento lo que quiso hacer Gorostia lo cierto es que los peruanos se exaltaron demasiado como ya habían planeado atacar la noche anterior yo pienso que por eso se se produjo un desorden y todo el ejército peruano bajó a combatir a los chilenos ojo que eran como 220 chilenos no eran muchos y por por supuesto obviamente que ante los primeros disparos peruanos los chilenos retrocedieron no hubo combate cuerpo a cuerpo en ese momento los chilenos bajaron de su cerro van al cerro donde están los peruanos que es el Cuyulga y el Santa Bárbara y después los chilenos retroceden ante el fuego peruano y las las primeras fuerzas peruanas en responder fueron las divisiones de Máximo Tafur y luego las divisiones de Astete Gastó y Cáceres el general Cáceres ordenó que a que a Recavarne que sus fuerzas ataquen ¿no? lo que pasa es que hay una versión ya de partir de 1924 que dice que él no que él cuando pidió de esfuerzos las fuerzas de Recavarne habían atacado por su propia cuenta y no es cierto o sea uno revisa a las versiones de 1883 y ahí sale que Cáceres le pidió a Recavarne que ataque ¿no? lo cual fue un error o sea lo cierto es que los peruanos nunca debieron bajar del cerro Cuyulga los chilenos no iban a atacar solamente era un pequeño reconocimiento cuando los zapadores llegan al cerro Sazón ahí fueron reforzados por las demás fuerzas chilenas y con eso pararon el envase peruano a ver la siguiente por favor algo que concuerda en todas las versiones es que el último batallón peruano en intervenir fue el tarma número 11 ¿no? Abelardo Gamarra da esta versión el armamento de este valiente cuerpo era de diversos sistemas de manera que muchísimas cápsulas no cazaban a la hora de hacer fuego los soldados arrojaban sus rifles con desesperación rodeados ya por los chilenos y cuando su caballería ultimaba nuestros dispersos el combate fue de la siguiente manera los chilenos mandaron a las fuerzas de zapadores al cerro Cuyulga todos los peruanos que estaban en el cerro Cuyulga bajaron o sea no bajaron 200 peruanos ni 500 o sea bajaron bajó casi todo el ejército y cuando ya estuvieron en el llano Cáceres comete un error y le pide a la artillería que baje y bajó la artillería también los peruanos intentan subir sobre el cerro Sazón es decir Cáceres intenta hacer de día lo que no hizo de noche el problema es que los chilenos si tenían caballería y la caballería fue la que la que decidió la batalla tenían más de 200 hombres de caballería los peruanos no tenían más de 100 a las 12 del mediodía la caballería chilena inicia una segunda carga un escuadrón al mando del mayor parra toma 7 cañones y otros 25 hombres al mando del teniente Allende ataca a la derecha como les dije Cáceres había bajado había ordenado que todos los cañones del cerro bajen para disparar a las posiciones enemigas en el cerro Sazón pero eso fue eso fue un error vamos a ver la siguiente diapositiva este fue el plano de la batalla de 6 a 11 si ven bien para el lado derecho hay muchas flechas en la parte inferior hay muchas flechas que salen del cerro esas todas son las fuerzas peruanas es decir se acercaron las fuerzas chilenas y las fuerzas peruanas rebajaron todas y intentan subir al cerro Sazón y más o menos llegan al pie del cerro la siguiente diapositiva después de 5 horas de combate los peruanos toda la infantería peruana se enfrenta a la infantería chilena en el cerro Sazón los chilenos estaban protegidos por estos muros preincaicos que les digo que los utilizaban como trincheras o parapetos y los peruanos solamente estaban con armas de fuego y llega un momento en que ya a todo el mundo se le acaban las cápsulas y no pueden combatir porque no tienen mayonetas recuerden que en ese momento las batallas cuerpo a cuerpo ya son muy pocas o sea en Pucaré Marcaballe que era la experiencia de muchos de estos soldados los combates de Pucaré Marcaballe fueron a distancia fueron un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el combate de Concepción tampoco hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo digamos fue a distancia y los peruanos a distancia estaban atacando y disparando y cuando se les sacaban las varas se empiezan a retirar o a desordenar Cáceres había pedido que bajen la artillería para atacar a las fuerzas chilenas en el Cerro Sazón pero esto fue un error lo que dice el coronel Secada es que el mayor error de Cáceres fue bajar la artillería el primer error fue hacer que todo el ejército baje no debió bajar para Secada y el ejército peruano debió mantenerse en el Cuyuga porque era un simple reconocimiento chileno lo que estaban efectuando y tarde o temprano los chilenos iban a regresar a su posición original como fue que sucedió cada ejército el peruano y el chileno estaba en un cerro y el ejército que bajó al llano en este caso el peruano fue el que perdió la batalla porque de altura es fácil disparar a quienes están en el llano a quienes están abajo yo pienso que el ejército peruano cuando ya estuvo en el llano tenía fuertes bajas por las balas chilenas y aún así siguió avanzando después los chilenos por la parte de espalda del sazón hay una bajada donde pueden ir la caballería y después entró al llano la caballería entró al llano y como no los peruanos no tenían bayonetas la caballería simplemente los acuchilló ¿no? la defensa que había en esa época contra una caballería era formar cuadros eran los cuadros eran de la época napoleónica pero aún servían pero para formar estos cuadros todos debían contar con bayonetas pues y casi nadie contaba con bayonetas es más cuando el ejército chileno los infanterías chilenas empiezan a bajar y así tienen bayonetas y causó una gran mortandad la siguiente por favor cabe señalar que Secada que fue en su manifiesto que hizo en 1873 fue muy crítico con las con con las medidas que dio Cáceres durante la batalla la retirada que hizo Cáceres fue muy ordenada o sea el ataque para capturar a la columna de del comandante chileno González en tres en tres en tres cruces y en tres ríos también fue muy buena pero ya en la batalla frente a una estrategia en verdad tuvo malas decisiones ¿no? aquí reproduzco un parte oficial del comandante chileno Nuboa que era el jefe de Cazadores y me parece una buena me parece que entre los partes chilenos es uno de los mejores sobre lo que pasó ese día él cuenta que como a las siete y media del día diez llegó el señor coronel jefe de división a reconocer la derecha del enemigo a dos compañías del batallón Zapadores con este motivo y por instrucciones que recibí de Gorostiaga dispuse que el capitán Abel y la vaca con su compañía marchase en protección de las citadas guerrillas las que se repegaron a nuestra línea después que se le concluyeron las municiones viendo esto el enemigo avanzó decididamente sobre nuestra línea haciendo al parecer un movimiento para flanquearnos en tal momento ordené que que el capitán don Juan de Dios Quesada cargase con su compañía no haciéndolo con toda la fuerza de mi mando por no permitirlo la topografía del terreno esa carga dio por resultado la detención del enemigo en su avance la siguiente por favor dos horas después cuando ya hacía tiempo se había comprometido el combate por toda la fuerza de la división y el enemigo volvía a tomar su primera línea de defensa según instrucciones que recibí ordené que el sargento mayor don Sofanor Parra cargarse con un escuadrón hacia donde se encontraba la artillería enemiga ejecutada dicha carga destruyó aquella fuerza y le quitó siete piezas que tenía ahí con todas sus municiones al mismo tiempo dispuse que el teniente Benjamín Allende con los veinticinco hombres de su mitad cargase a la derecha de la misma línea el fuerte empuje con que nuestra infantería llevó el ataque sobre la línea enemiga unido a las oportunas cargas dadas por la fuerza de mi mando dio por resultado la completa derrota del enemigo como todos como se dice todos son generales después de la batalla y la verdad yo también soy así el ejército peruano perdió la batalla o perdió o se perdió totalmente desde que Cáceres ordinó que la artillería peruana baje del cerro Puyulga allana porque ahí ya no había ningún efecto según el coronel Secada si la artillería peruana permanecía en el cerro Puyulga se podía haber salvado por lo menos unos quinientos hombres del ejército peruano pero después de la batalla se dispersó totalmente todo ¿cómo decirles a ustedes? Secada en su manifiesto de mil ochocientos ochenta y tres es muy pesimista en torno a las posibilidades del éxito o sea tú lo lees bien y en entre líneas te debe entender de que no había posibilidad de triunfo que lo mejor no había había sido no presentar batalla y retirarse al sur y una vez que se presentó batalla y ya que cuando todos los peruanos habían bajado al llano lo mejor era mantener la artillería en la altura de tal manera que cuando los peruanos retrocedieran ante el avance chileno con la artillería atacar a los chilenos y ahí detener el avance chileno solo con fuego de artillería porque con la caballería no se contaba para Secada y para todos los jefes peruanos la artillería la caballería peruana era no solo pequeña sino muy mala en el diario particular de Pedro Manuel Rodríguez que era el secretario de Cáceres dice lo siguiente a la 7am los enemigos destacaron varias guerrillas sobre nuestras posiciones fueron rechazados y se empeñó el combate serio subí precipitadamente el cerro en busca del general este mandó que las fuerzas se recabarren marchen al trote tan luego como llegaron a la cumbre se ordenó bajen a la pampa donde estaba el ejército del centro que había ocupado las posiciones enemigas la caballería nuestra ocupó la población el general bajó con nosotros a la pampa se refiere a Cáceres Cáceres mismo bajó del cerro y estuvo en la pampa con sus soldados encontramos a Rechabarren que lo traían herido el general avanzó momentos después las fuerzas de Rechabarren voltearon cara y fue imposible hacerla volver al combate sin embargo de amenazarlas con revólver yo y Zapatele estábamos en esa operación cuando la caballería enemiga venía a Galope a consumar la derrota cabe señalar que en las batallas antes de 1883 desde desde la independencia desde la batalla de Torata en 1822 lo usual era que cuando un ejército perdía al menos en el caso en el en territorio pero en un ejército perdía la batalla se dispersaba totalmente está la anécdota de la batalla de Aguasanta de 1842 cuando que se enfrentaban el ejército de Torrico y el ejército de Vidal el ejército de Torrico fue el que atacó primero y cuando como Vidal pensaban que iban a perder se fue corriendo del campo de batalla pero al final Castilla con su escuadrón escolta y otros ataca al ejército de Torrico y el ejército de Torrico es vencido y el ejército de Torrico no quedó ni un solo hombre todos se dispersaron todos subieron a diferentes lados y capturaron a Torrico y cuando Castilla manda avisar al general Vidal que habían vencido no lo encuentran al general Vidal al general Vidal lo encontraron después de tres días porque había huido del campo de batalla bien rápido porque pensaba que se iba a perder como les dije lo usual hasta lo que pasó en Guamachuco era que cuando el ejército se perdía todos corrían por su propio lado en esa época no se estilaba lo que hubo después de plan B que hacer si cuando si perdemos la batalla entonces reunirnos en tal punto eso no había durante la guerra ya había pasado eso en el combate en San Francisco en el sur en 1879 el ejército se dispersó y muchos peruanos también se dispersaron y no había no se había acordado muchos oficiales peruanos se definieron diciendo que no habían acordado reunirse en un punto si es que se perdía la batalla ¿no? en este caso también Guamachuco pasó así a ningún soldado o a ningún oficial le dijeron hay que reunirnos en el Cerro Cuyulga o en Santa Bárbara o en Tres Ríos si es que perdemos la batalla después cuando la batalla parecía que estaban perdiendo cada uno corrió por su lado algunos soldados seguramente se corrieron a su casa de regreso a Junín y fue lamentable así se perdió no quedó ningún solo soldado al menos Cáceres se retiró solo se retiró casi solo mejor dicho no se quedó con ningún solo soldado la siguiente por favor esta es una carta privada que yo he encontrado en el archivo de Recabarren de Recabarren al general Pedro Cisneros de agosto 17 de 1883 este más de un mes después de la batalla por un el Recabarren le cuenta le hace una narración de la batalla y en esta parte cuenta por un acto providencial pude montar a caballo lo mismo que el coronel Prado y descendiendo el elevado cerro llegué a la pampa emprendí su travesía en medio de la caballería que se divertía cediendo a sus instintos feroces en asesinar a nuestras legiones dispersas al terminar la pampa fue que encontré al buen general don Andrés que en esos momentos bajaba con mi cuarto batallón tarma del elevado cerro en que se había encastillado con su ejército desde la tarde del ocho en que yo con el mío tomé Guamachuco y avancé hasta ganar el flanco derecho de la posición del enemigo de donde solo me pude retirar en las sombras de la noche corriendo con mis tropas todo género de peligros hasta ponerla en salvo la siguiente por favor esta es una carta también encontré en el archivo recabarren de Ignacio Carbonell a Federico Bogarín Federico Bogarín estaba en Trujillo y Ignacio Carbonell en Guamachuco Carbonell cuenta lo siguiente se rompen los fuegos desde las ocho del día desde las ocho del día fatal aterrador por una y otra parte los peruanos ya para coronar el triunfo rodean las posesiones chilenas se arrojan y desafían todo peligro pero en vano les faltan las municiones notan los chilenos esta falta y se lanzan como fiel y destrozan al ejército peruano las inmediaciones de la ciudad es decir a la pampa cuchilla entran unos a la ciudad se lanzan al saqueo y asesinan a cuantos ciudadanos que los encontraban en sus hogares sin embargo de darle plata que pedían saquean profanan los templos roban los vasos sagrados y hasta las custodias de las iglesias rompen las puertas incendian y violan por espacio de trece horas que cuadro tan lastimosa querido hermano nos dejan en más completa mendicidad y desnudez la siguiente por favor un dato interesante son los gastos de munición chilena cada soldado chileno tenía de doscientos a doscientos cincuenta tiros y aparte de esto gastaron ciento veinticuatro mil tiros en del parte unos setenta y ocho tiros por fusil recordemos que el avance peruano se detuvo según diversas versiones peruanas porque se acabaron las municiones y los peruanos empiezan a rechocer después de la batalla a ver a ver el siguiente hay un grupo de peruanos con el colonel Vergoño y el prefecto Jesús Elías Jesús Elías era el prefecto de Ancash llegan a Patás Patás está más al este de Guamachuco llegan con ciento noventa hombres después después de la batalla un grupo de oficiales como el coronel Borgonio regresó al campo de batalla cuando ya los chilenos se habían ido y observaron cadáveres insepultos peruanos y chilenos encontraron gorras y cananas de los batallones Pucará Pizagua y Guayaga además de casquillos pívot y mezclados con casquillos gracias al enemigo la siguiente por favor estas son las bajas del ejército chileno como les dije anteriormente si está bien documentado que soldados combatieron hasta tienen una lista de muertos heridos y contusos y yo he tratado de unificarlo acá no la versión que dieron los chilenos oficial fue que murieron sesenta y dos soldados ese día y hubieron ciento un heridos entre heridos y contusos eran ciento uno un total de ciento sesenta y tres bajas lo que pasa que en el siglo diecinueve las bajas son muertos y heridos porque muchos de los heridos después no se recuperaban o algunos morían después por eso que a los heridos también se les considera bajas porque ya no se vuelven a unir al ejército hoy en día bajas solamente son los muertos el chileno Mauricio Pelagio hizo una investigación que publicó en un libro del dos mil quince y lo reditó en dos mil diecinueve sobre los que se llaman los que no volvieron y ahí pune los muertos en Guanajuco señala que fueron setenta y dos la diferencia entre sesenta y dos y setenta y dos seguro es porque muchos de los heridos murieron yo tengo la lista de heridos y contusos sinceramente no me he puesto a revisar bien cuáles de los heridos murieron después pero sí tengo las listas está para el desierto la siguiente por favor ahora sí la baja del ejército pero no son bien controversiales Golostiaga puso en un momento que en su parte oficial pone que son quinientos muertos y se estiman entre cientos los que han caído en las alturas y que día a día se van descubriendo Merino el chileno Merino pone que son quinientos muertos en el campo de batalla y por los reconocimientos hechos a dos leguas los muertos pasan de ochocientos Lynch pone que en su memoria no en un informe pone que son de ochocientos a mil hombres muertos muchos heridos y que se han tomado ochocientos rifles en Nicanor Molinari en mil novecientos trece pone que son mil doscientos muertos y lamentablemente la bibliografía del siglo veinte peruana ha puesto que en Momochuco murieron mil doscientos como para decir que desapareció el ejército peruano pero esto no fue así esto es este es una cifra irreal que no se condice con lo que combatieron ¿no? si ven que los chilenos murieron en setenta y dos no pueden haber mil doscientos muertos peruanos Secada y mil ochocientos ochenta y nueve en otro testimonio porque en su testimonio de mil ochocientos ochenta y tres Secada no señala cuántos murieron pero en mil ochocientos ochenta y nueve él pone que no fueron más de mil no fueron más de quinientos entre muertos y heridos al final de la batalla la versión que hizo Secada en mil ochocientos ochenta y nueve es diferente a la del ochenta y tres esta versión de Secada del ochenta y nueve es contestándole a un artículo que fue que un chileno llamado Fuenzalida que era sobreviviente de Guamachuco había escrito sobre esta batalla y Fuenzalida había puesto que los peruanos eran cinco mil Secada le rebate y le dice que no y este Fuenzalida también pone que eran mil muertos creo mil o mil doscientos muertos y Secada dice que no eran más de quinientos y que si hubieron y que si llegaron ochocientos es porque los chilenos se dedicaron a a matar civiles de Guamachuco después pero que no eran más de quinientos la siguiente por favor vamos a ver las bajas que hubo en otras batallas para hacer un estimado de las bajas peruanas por ejemplo en Tarapacá se estiman en unas mil las bajas chilenas y en ochocientos cincuenta y siete las bajas peruanas en Tacna dos mil veintisiete las bajas chilenas y las bajas aliadas según diversos testimonios de las ambulancias peruanas y bolivianas señalan de dos mil cuatrocientos a dos mil seiscientos cincuenta bajas entre muertos y heridos en Arica son cuatrocientos setenta y tres las bajas chilenas y señalan que los peruanos podrían ser mil muertos o seiscientos y prisioneros peruanos mil trescientos veintiocho en la batalla de San Juan aquí por la defensa de Lima los chilenos tuvieron tres mil cuatrocientos sesenta y siete bajas entre muertos y heridos ¿no? y los peruanos si tuvieron más de cuatro mil muertos esta versión de más de cuatro mil muertos peruanos es de del chileno José Francisco Vergara tuvieron los peruanos tuvieron más de cuatro mil muertos mil setecientos heridos y cerca de dos mil prisioneros lo cierto es que después de la defensa de Lima no hubo ningún peruano que diera una versión sobre cuántos muertos y heridos hubo en en esas batallas entonces hacemos un cálculo sacamos un ratio de cuántos peruanos murieron por batalla si en Guamachuco hubieron ciento sesenta y tres bajas chilenas entre muertos y heridos las bajas peruanas pueden estimarse de en un rango de trescientos ochocientos o sea la cifra que dio inicialmente gorsteada quinientos puede ser aceptable no incluir como dice Secada no eran más de quinientos no pasaban más de quinientos pero tomando este ratio en cuenta si ciento seis tres en la baja chilena los peruanos deben ser de trescientos ochocientos el siguiente por favor otra cosa es que en el ejército del centro habían soldados chilenos enrolados el coronel Secada el quince de abril de mil ochocientos ochenta y nueve cuenta esto lo conté en una conferencia las montañas de Tarma mediados del ochenta y tres estaban llenos de desertores chilenos los propios que otros lugares del interior y aún de la costa el ejército del centro tenía muchísimos pasados en sus filas en el parque y la mestranza sirviendo con bastante decisión la gendarmería de Huancabelica se componía de chilenos pasados es fuera de toda duda que sin los sucesos relacionados con el hecho de Montán el ejército de ocupación se había concluido consusivamente en fuerza de las deserciones las enfermedades y las hostilidades de los pueblos no contaminando de la miserable y criminal invocación de la paz a todo el tránsito lo que cuenta Secada era que la ocupación había desanimado a las tropas chilenas y muchos estaban desertando el ejército y cuando surgió el llamado a la paz por el general Iglesias desde Montán los chilenos decidieron apoyar a Iglesias y una de las razones era para evitar las deserciones de su ejército y las deserciones según Secada eran tantas que el ejército del centro llegó a tener en el parque y la mestranza a desertores chilenos la siguiente por favor esta es una relación de desertores chilenos que llega a Tarma el 23 de noviembre de 1880 esto es cuando Lima todavía estaba cuando el gobierno de Nicolás de Piero aún estaba en Lima ya habían desertores chilenos que desde Arequipo y Moquegua los habían llevado a Tarma y en esta carta el prefecto de Tarma pregunta qué hacer si llevarlos a Lima o llevarlos a las haciendas de Chanchamayo la siguiente por favor ahora siguiendo con este tema como les dije el 23 de noviembre llegan 18 prisioneros chilenos a Tarma entre estos prisioneros habían 10 militares y 8 paisanos estos paisanos eran chilenos que se habían quedado después de la guerra aquí en el Perú y estaban en Camaná los encontraron en Camaná y como eran de nacionalidad chilena los llevaron como si fueran prisioneros entre los militares chilenos habían 5 desertores y ahí en la lista salen sus nombres y apellidos había un sargento que era el segundo de línea un soldado del Bulnes dos del Atacama y uno del Granadero Sacavalo el 28 de octubre de 1881 hay un oficio de Cáceres ya todavía en guerra que Cáceres está en Matucana y le avisa al superfecto de Tarma que está enviando a 15 desertores chilenos y le pide que junto con los anteriores que ha enviado sean trasladados a Chanchamayo es decir Cáceres está enviando una partida de 15 desertores chilenos y ya tenía más cuántos más no sabemos pero Cáceres ordenó al menos en 1881 que vayan a trabajar a Chanchamayo a ver el anterior y del canto cuenta que en la ocupación chilena de Junín de 1882 tuvo 103 deserciones como hemos visto el coronel Secada dice que los desertores chilenos estaban en el parque y la maestranza lo cierto que para ser de maestranza debes conocer de armería los únicos que conocían de armería más o menos bien eran los que habían sido artilleros por eso que el regimiente de artillería tuvo dos esos dos desertores que pongo ahí del regimiente de artillería número uno supongo pienso que pudieron haber pasado a la maestranza del ejército del centro la siguiente por favor los soldados veamos esto yo estoy tratando de hacer un cálculo de cuántos chilenos pudieron haber estado en el ejército del centro tomando en cuenta que la maestranza y el parque son parte de la artillería en la artillería del ejército del centro al 20 de mayo del 83 en Tarma contaban con 183 hombres según una versión de Alejandro Montani y para el 10 de julio del 83 pudieron este ya se habría reducido de 56 a 100 hombres como cada cañón se necesitaba 5 hombres para disparar y 2 para llevar municiones en el mejor de los casos eran 8 hombres por cañón es decir el ejército del centro contaba con 8 cañones 8 por 8 64 hombres más o menos la maestranza se dedica a la armaría herrería carpintería talabartería y albañilería talabartería es fabricar correajes o morrales para llevar las municiones cuántos hombres se necesitaban en la maestranza un ejemplo es que la prefectura de Tana tuvo una maestranza con 25 hombres que era para atender a a que esos 25 hombres fueron puestos para arreglar 700 rifles que tenían en esa época eso fue en 1880 otro detalle que he encontrado era que el jefe de la maestranza y parque del ejército del centro se llamaba Guillermo Yáñez y lamentablemente Guillermo Yáñez no ha dejado ningún testimonio de la batalla él falleció en el siglo XX no he encontrado datos de él hasta el siglo XX pero no he encontrado ninguna versión de él que nos puede indicar cuántos chilenos había yo calculo que eran 20 o 25 no más a ver la siguiente ahora sobre los jefes muertos en en la batalla el general el oficial de más alta agradección fue el general Pedro Silva él murió en plena batalla otro que murió fue el general el coronel Juan Gastó que había estado en el combate de Concepción un año antes él era comandante general de la segunda división del ejército del centro el capitán de navío Germán Azteca Azteca se había unido al ejército de Cáceres recién en el año 83 tenía pocos meses como era capitán de navío se le dio el título de coronel temporal y era ¿por qué? porque todos los jefes de batallón y división tenían que ser coroneles y se le dio a cualquiera la verdad es que a cualquiera le daban el grave coronel Azteca murió digamos en plena batalla como coronel pero coronel temporal y todos sabemos que era capitán de navío ¿no? el coronel Mariano Aragonés fue otro que murió el coronel Máximo Tafur era un marino él había sido él había ingresado a la marina en 1862 y en 1865 ya se había unido la revolución de María Ignacio Prado ¿no? para 1881 era alcalde de Jauja era alcalde digo de Huancayo y también fue era comandante general de la tercera división del ejército del centro como les digo Máximo Tafur también tenía un título de coronel provisional no era coronel de carrera el otro era coronel Miguel Emilio Luna él era civil Miguel Emilio Luna era un abogado que había no era abogado no terminó la carrera pero había estudiado en San Marcos con Abelardo Gamar y cuando y en 1881 él era alcalde de Jauja y él formó el batallón Jauja como les dije para ser jefe de batallón tienes que ser coronel y ahí le dieron el título coronel pero no era militar de carrera y él fue encontrado herido y después fue fusilado en 1885 salió un libro sobre la batalla Guamachuco del chileno Valenzuela Ramón Valenzuela y ahí ponen un testimonio de que coronel Emilio Luna era un era un cobarde no quiso morir pidió que le perdonaran la vida y le dijeron que era montonero los chilenos consideraban al ejército de Cáceres como montoneros como guerrilleros en esa época a los montoneros o guerrilleros estaban fuera de ley es decir lo consideraban delincuentes y como tales deberían ser encarcelados o fusilados lo que decían los chilenos eran fusilar a los montoneros y como los una de las razones por las cuales los consideraban montoneros era porque no tenían uniforme los soldados no tenían no tenían uniforme eran trajes de paisanas nada más y al coronel Emilio Luna lo fusilaron después la batalla como como en Chile habían publicado este folleto al año siguiente Abelarjo Gamarra que era su amigo del coronel Luna publicó su propio libro llamado la batalla Guamachuco hizo desastres en donde salza la figura del coronel Luna y pone otra versión trata de defender defiende a su amigo en todo momento el coronel Leóncio Prado tampoco era coronel era marino llegó a ser teniente segundo creo lo que pasa que como era jefe de una guerrilla ya en 1880 le dieron el título de coronel provisional en 1882 estuvo en Guamuco y sale y bueno los chilenos lo mataron porque dicen que había él había dado su palabra de no rendirla de no volver las armas más contra Chile pero esto no esto yo creo que no es cierto ¿por qué? porque muchas veces los chilenos soltaban dejaban en libertad a los prisioneros peruanos por ejemplo Borgoño el coronel Borgoño que estuvo en la batalla de Guamachuco él dijo que nunca los chilenos le hicieron firmar un documento que diga que no iba a volver a pelear a levantar sus armas contra Chile que dijo que era falso porque había salido esa versión yo creo que Comprado pudo hacer así si hubieron coroneles peruanos como José Iriarte y otros peruanos como Dionisio Vildoso que si he visto bien publicados sus documentos en donde firman que son libres y ellos ellos firman un documento prometiendo no levantar más sus armas sus armas contra Chile pero en el caso de coronel Néstor Prado nunca lo he encontrado y dudo que sea cierto Prado ya en 1882 estuvo en Guamachuco y formó algunas fuerzas ya en el año 83 se vino a Cáceres la siguiente la siguiente por favor esta es una carta que Gorostiaga a Faustino Silva que era hijo del general Pedro Silva le cuenta la muerte de su padre en 1884 Gorostiaga todavía estaba en Chorrillos el general Silva murió a inmediaciones de un morrito muy importante en que se colocaron las fuerzas peruanas de artillería de infantería que correspondía a nuestra ala izquierda y un poco a retaguardia de ella y más o menos al noroeste muy fácil me habría sido darle el nombre del morrito donde murió su señor padre como a sí mismo el del otro que se aproxima más al sazón que contrarrestaba a las fuerzas de aquel punto una parte de las de las nuestras con unas piezas de artillería que se hicieron descender del sazón si tuviera los planos acá del lugar me mostraron en el campo de batalla el cuerpo del general Silva el que estaba atravesado por una bala aun cuando me han asegurado que por dos la distancia que se encontraba dentro del rayo del combate hace ver que avanzó lo que avanzó lo bastante y que murió como soldado valeroso en el campo de batalla esta ha sido la única carta que he encontrado del coronel chileno Alejandro Gorostiaga hablando sobre la muerte de algún oficial enemigo y el hijo del general Pedro Silva se lo había pedido a Gorostiaga porque el general Pedro Silva estaba siendo muy atacado por Secada y por otros oficiales peruanos diciendo que no estuvo en Gomachuco no solo que no estuvo sino que el coronel Secado lo acusó de que él dejó pasar a los chilenos en Loroya que fue muy lento en cortar el puente y los chilenos pudieron badear el río y llegar a Tarnas eso fue en mayo de 1883 solamente que el ejército chileno en ese entonces al mando de León García no atacó al ejército peruano para Secada y también para mí pienso que si el coronel chileno León García atacaba a los peruanos en Tarma el 20 de mayo de 1873 ahí hubiera terminado la campaña bueno y eso es todo eso es todo por la exposición muchas gracias esto es bastante gracias que verdad que verdad por favor serían tan amables de ver si quieren alguna pregunta hacerlo por escrito y si quieren hacerlo verbalmente por favor que sea una pregunta súper rápida no una exposición una pregunta la primera la primera a gusto probablemente sea la mía y tiene que ver mucho con los relatos de la versión chilena de la batalla de Bomachuco en la versión chilena y de gente que estuvo presente en la batalla recalcan que el número de fuerzas peruanas eran el doble si no el triple de las chilenas número uno que estaban que eran estaban muy bien armadas que estaban muy bien disciplinadas y que y que estaban en marcada superioridad a la de los chilenos mi mi pregunta es que 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 razón hay para justificar esto en versión de lo que hemos escuchado el día de hoy las fuerzas peruanas en el día de la batalla eran superiores a las chilenas pero tal vez por cien hombres o doscientos no era por mucho pero estaban mal armados ¿no? y mal vestidos y ni si ni si y de repente mal alimentados y cansados por el recorrido de más de mil kilómetros pero mal armados claro el problema no es el problema es que en los partidos oficiales tanto peruanos como chilenos siempre exageran el número del contendiente ya sea para glorificar su victoria o para justificar su derrota pero lo exageran bastante ¿no? pero sí sobre la las versiones chilenas muy hasta el siglo 20 exageran creo el número de de fuerzas peruanas bastante fíjate he tratado claro de idear de situarme en el momento de retroceder en el tiempo y estar ahí con Cáceres y todo su estado mayor sabiendo las condiciones de nuestro ejército sabiendo que no teníamos una cadena logística de aprovisionamiento que teníamos unos hombres con nula o poca preparación militar ¿cómo es que nos atrevimos a plantear un combate una batalla? no era lo lógico este retroceder para atacar a la tipo guerrilla el resultado de la batalla es espeluznante 70 muertos chilenos contra casi 900 peruanos esto es un crimen ¿qué cosa pasó ahí? ¿qué cosa qué comentario me puedes hacer por favor? bueno este yo también considero exagerado es más mi cálculo serían de 300 muertos peruanos que es algo más prudente solamente que los chilenos ponen eso en su parte oficial para elvultar su victoria pero lo cierto es que la mayoría de peruanos los peruanos se dispersaron casi en su totalidad como dije durante la exposición en esa época los peruanos no podían un plan B no tenían un plan B es decir no le decían ni a los soldados ni a los oficiales si perdemos nos reunimos en tal punto cuando veían que la batalla estaba perdida cada uno se iba por su lado que es lo que pasó ahí se desordenaron todos no creo que sea falta de valor ya en TACNA había pasado algo así o sea cuando el ejército aliado es vencido una gran parte se retiró a TACNA porque era un punto de salida o sea habían dos puntos de salida del campo de la alianza o TARATA o TACNA y se retiraron a TACNA los bolivianos los bolivianos obviamente todo el mundo se va a retirar a su país y una gran parte de bolivianos se retiró pero de los peruanos creo que quedaron al final 700 y no es que murieron y no es que murieron 5000 peruanos o sea tú revisas las versiones chilenas inclusive no hay más de 1000 peruanos muertos en TACNA lo que pasó aquí en Guamachuco yo creo que en verdad mi cálculo es que no hayan muerto más de 300 peruanos yo estoy seguro que todos han sido valerosos héroes gloria y honor ahora también no te olvides de que a la orden chilena como tú lo has mencionado de no reconocer a los peruanos como miembros de un ejército sino en unas montoneras y ahí está la verdadera perdón el origen de este repase chileno donde está la imagen de este chileno con bayoneta sobre el hongo y persiguiendo a los peruanos varios días y chapándolo en todos los sitios donde se habían escondido igual el caso de ¿cómo se llama? de de Leóncio Prado y los chilenos para tapar eso hacen esa esa historieta pues del cafecito es un cuento de hadas pues por favor ¿no es cierto? estamos de acuerdo de fusilar y se acabó si no sé si habría que hacer alguna alguna otra pregunta este ¿qué les parece después de que perdemos a Huamachuco los inglesistas festejan la victoria chilena es algo que tampoco yo lo puedo digerir no puedo digerir eso no sé quisiera escuchar las opiniones de los buenos amigos que estamos acá juntos es 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 tremendamente importante mencionar el el aspecto el aspecto general de lo que sucedió con la guerra con Chile y ha sido partidaria la defensa del Perú nunca fue una una defensa nacional patriota fue una defensa de caudillos de intereses de intereses políticos indudablemente aquí Iglesias lo mismo jugó a las finales de cuentas el el no puede decir bueno no sabes que reconoces ya nos ganaron nos dieron nos dieron una patada ya se acabó vamos a acabar esto ya vamos a aceptar lo que diga el enemigo en otra manera hay que hay que aceptar individuos como Cáceres que negaron por qué por qué por qué por qué rendirse completamente y y darle al enemigo lo que él quiere no eso no debe ser así y al final de cuentas lo más importante para mí es esto la guerra con Chile la guerra la inició Chile y la inició Chile por Bolivia y nos nos envolvió a nosotros pero lo importante es por qué no ocuparon Bolivia por qué se vinieron al Perú y por qué se ocuparon por cuatro años y lo más importante es derrota a tu enemigo de tal manera que ni en cien años pueda recuperarse y efectivamente eso fue lo que pasó terrible ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Por favor Uno estimado Augusto y estimados contertulios Gerardo Quiroz se trata de un problema que siempre me ha interesado y aprovecho la oportunidad de que tantas personas que muestran interés en el documental puedan quizás hacer lo suyo esta preocupación la primera mención que he encontrado del nombre de la breña para la para la campaña recién aparece cuando en las memorias de la esposa de Cáceres que fueron escritas más bien por el secretario de Cáceres muchos años después parece recordar que los habitantes de un pueblo de Ancash de Chiquián salieron al encuentro de la comitiva de Cáceres que ya se había rehecho incluso había dado una proclama al país en Huaraz y antes en otro pueblo y ya estaba volviendo hacia el centro del país por el callejón de Huaylas pero bordeando por la cordillera negra y en Chiquián le cantaron un huayno donde le decían por la primera vez que en la breña estaban luchando los soldados peruanos eso quiere decir que la breña es un nombre acuñado o en la memoria de ese secretario y de Zoyla Moreno o por los chiquianeros que hicieron ese huayno en Honduras a Cáceres en ese momento porque ¿por qué llevar un nombre que incluso en castellano de España es poco común? aunque en el Perú parece que sí era una un pertenecía a nuestro léxico ¿alguien tiene algún alcance? ¿alguien ha leído ese manifiesto de Cáceres tres días después de la batalla? quería saber si alguno de ustedes está al tanto yo lo que sé es que breña es una palabra que representa los presidentes que hay en la cordillera por donde pasaban todo el ejército de Cáceres ¿no? por eso es el ejército de la breña porque estaban en los acantilados las breñas de ahí viene el nombre de mención indica roquedales Augusto indica roqueríos pero no es palabra peruana de uso peruano en esa época y aún en España era extremadamente rara es del habla leonesa que es un un sitio pequeñito de España y sin embargo aquí se adoptó pero pero aún es es creíble que en las memorias de Zoyla Moreno haya llegado a ver la letra de un huayno que después no se ha encontrado en ningún aspecto folclórico ¿alguien ha podido revisar eso? ¿algún literato aficionado a la historia? no ya que no lo recuerda yo lo sé de memoria dice la memoria sin fiel que allá en la breña que cuando el peruano pelea y pierde sigue diciendo que no se rinde que allá en la breña peleando está eso es lo que redondea el significado con eso espero celebrar el hecho de que las campañas de la breña no han cesado se han hecho parte de la nacionalidad peruana y eso es culpa de que Chile fue un mal enemigo y aunque hubo muchos desertores es cierto cantidad de peruanos descendemos de chilenos que se quedaron acá no 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 es no es algo que que como país Chile haya hecho un esfuerzo grande solamente devolvió los libros porque ya era un escándalo internacional pero nunca ha pedido disculpas y aunque mantiene el huáscar no se puede decir que nos reconozca el valor que tiene como símbolo para nosotros bueno ahí lo dejo gracias el problema no es el huáscar el problema es el salitre el problema es el huano que les dio la riqueza que ellos necesitaban el huáscar es increíblemente se convierte en un símbolo no solamente para el Perú sino también para Chile porque también juega un papel muy importante en la historia de Chile ¿verdad? pero el problema el problema no es el huáscar no son no son las batallas y los combates para mí el problema el problema de la guerra del pacífico fue un problema económico porque Perú tanto el Perú como Chile estaban sufriendo un problema económico y Chile obtuvo la oportunidad gracias a impréstitos a franceses alemanes o incluso ingleses para crear una guerra y obtener el huano y el salitre y obtener los recursos para mí el detalle como país es la ocupación no solamente ganaron la guerra se quedaron tres años cuatro años en total y saquearon todo lo que pudieron del país eso no lo hace un hermano o sea que me vengan a mí decir que Chile es hermano no esos son los judas de Sudamérica Augusto un temita sobre lo que tú consultaste que era sobre el tema este de la celebración que hipotéticamente se hubiera hecho por la derrota en Guamachuco que hubieran hecho en Cajamarca hasta donde tengo entendido eso nunca se ha probado es más tengo entendido según lo que comentó en algún momento este Hugo Pereira de que había documentación del propio Cajamarca del diario oficial del gobierno de iglesias en la que lamentaban la pérdida que se había hecho y claro obviamente como propaganda indicaban de que los bandoleros Cáceres y demás habían llevado a la muerte a gente que no tenía ninguna razón de dar su vida pero no que hubieran festejado la derrota y eso me parece que también forma parte de una leyenda negra que se ha tratado de reciclar durante mucho tiempo pruebas no hay hasta donde sea ¿qué comentario podría despertar entre todos por ejemplo cuando Quiero la deja la presidencia y renuncia a ella en diciembre del 81 y se va a Europa y queda Montero como presidente del Perú me van a perdonar pero Montero es un pusilán un inútil pues ¿qué cosa pudo haber aportado Montero de ayuda a Cáceres durante todos los años que peleó en la B hay algún comentario sobre eso o algún conocimiento sobre el papel que cumplió Montero en favor o en contra de Cáceres yo sí lo tengo yo sí lo tengo recordemos que Montero en el año 82 estuvo en Guaraz y él se bajó y se encontró con Cáceres en Tarma en agosto del 82 él recién ingresó a Arequipa en septiembre el 24 de septiembre del 82 creo y después eso fue en septiembre después de que seis meses después que Montero está en Arequipa llega a recabar con un cargamento desde Arequipa con 200 carabinas Remington y un cañoncito ¿no? de bronce esa fue la ayuda que le dio Montero o sea en seis meses digamos que sí le brindó ayuda pero muy poca ¿por qué? porque gran parte del aumento que tenía Arequipa al momento de su caída llegó en el mismo año del 83 sí tenían regular pero consideraban tener consideraban el que tenían que eran como 5 mil como 5 mil hombres eran para custodiar Arequipa en el 82 ¿no? siempre tuvieron siempre tuvieron miedo de que Chile pudiera atacar Arequipa pero pero a los seis meses de que Montero estaba gobernando Arequipa ya había llegado una pequeña ayuda a Cáceres no sé si pudo ser más y justo dos meses después en mayo Cáceres parte al norte de tal manera que ya no se le puede auxiliar más pero no bueno la ayuda sí fue pequeña ¿no? hasta donde tengo entendido la ayuda que Cáceres envía no es solamente referida a las 200 carabinas y al cañón Morales Alpaca que llevó Ricabarren sino tengo entendido que dos meses después en si no me equivoco marzo del 83 se enviaron alrededor de 1400 fusiles eso lo tiene detallado me parece aunque no lo llegó a documentar Dante Parodi Reboredo en su libro La Laguna de los Villanos aparte si uno más o menos sigue la documentación se habla de un batallón y un escuadrón de caballería que supuestamente Montero le envía indicando que eran alrededor de 800 hombres y que luego Cáceres se queja de que solamente había recibido 290 o sea hubo también sesión de fuerzas no solamente de armamento como digo ese es un tema todavía sujeto a la investigación pero de lo poco que hay por lo menos se puede colegir de que no es cierta la afirmación de Cáceres tan rotunda que hace en su libro de que jamás le enviaron ayuda alguna no por determinarse cuánta pero de que hubo ayuda si hubo me permito presentarles un comentario que me parece prudente conocerlo lo firma Luis Guzmán Palomino por favor ¿puedes dar lectura? una una lástima que un día como hoy 10 de octubre en que recordamos un aniversario más del tránsito de Cáceres a la inmortalidad hayamos tenido que escuchar una exposición con muchos detalles de poca trascendencia como la carencia de calzoncillos sin que se hablase de los antecedentes desarrollo desenlace y consecuencias de la batalla un hecho de armas cuyos visos de glorioso heroísmo fueron resaltados incluso por el enemigo el expositor en una confusa perorata y teniendo pocas fuentes de primera mano se ha atrevido a señalar a Cáceres como un pésimo conductor militar a cuyos errores se debió la derrota y para elucubrar tamaña hipótesis se ha basado casi absolutamente de dos testimonios completamente sesgados el de Secada jefe muy ligado a Piérola y el de Reca Barren quien ya estaba al habla con iglesias y luego ha leído partes chilenos como si no existiese copiosa documentación peruana datos intrascendentes presentados en desorden carencia de emoción patriótica en fin una lástima era importante leerlo porque para eso estamos para conversar para interpretar sentimientos y opiniones contrarias y claro esto hace que el debate se encienda de la mejor forma y respetuosa posible Augusto mi querido Augusto de haber tenido el ejército peruano las bayonetas y de haber tenido la munición precisa y necesaria y de haberse movido no solamente la artillería hacia el llano y disparado en tiempo hubiese sido una victoria lamentablemente la situación fue así el concepto el concepto es Perú estaba ganando la batalla y se quedaron sin armas sin bayonetas y se quedaron sin munición cuál era la lógica conclusión vas a perder si no tienes caballería te van a correr así es lamentablemente así fue pero lo que sí se debe resaltar y desde mi punto de vista es el querer salvar el honor siempre y todo esto quién sabe quién sabe si hubiese sido si hubiese sido obviado la guerra con Chile es un principio de haber tenido un blindado más Chile no se hubiese atrevido a atacarse prevención como dicen en medicina mis queridos colegas prevención es mejor que curar así es son puntos de vista que enriquecen el contenido de esta charla a propósito quiero anunciar antes que se vayan quiero anunciar que el 14 de noviembre tenemos la campaña de Tarapacá y va a estar acá un distinguido investigador ínclito don Jorge Chan Paredes así que no se la pueden perder por favor Ernesto tienes la palabra sobre lo de Luis Humán Palomino es cierto o sea lo que se queja Daniel de los Heros Daniel de los Heros no lo dice directamente pero Recavarre cuando se une a Cáceres y en Yungay en junio de un mes antes de la batalla y a Cáceres ya Recavarre era partidario de La Paz o sea cuando no quería pelear y él era jefe del ejército del norte Cáceres tenía dos ejércitos el ejército del centro y el ejército del norte el ejército del norte o destacamento del norte de Recavarre no quería su jefe era casi partidario de La Paz y el ejército del centro el de Secada el coronel Secada era también otro que no quería pelear no era partidario de La Paz pero no quería enfrentar directamente a los chilenos al menos lo deja así claro tanto en sus versiones de 1883 como en la de 1889 o sea tú entiendes que lo mejor para el coronel el coronel Secada piensa que lo mejor no era presentar botella era tratar de huir ¿no? bueno la verdad que Cáceres es raro también que dos de sus jefes o dos de sus personas más inmediatas tenían un pensamiento muy distinto a leer ¿no? eso sí me llamó la atención ah sobre Secada si es perolista no creo que haya sido perolista se enfrentó estuvo con Cáceres en el combate a Cuchimay ¿no? lo cierto es que ni Recabarre ni Cáceres ni Recabarre ni Secada apoyaron a Cáceres en la guerra civil que después tuvo con Miguel Iglesias eso sí me llamó la atención también o sea a los pocos meses digamos que al año siguiente Cáceres inicia su guerra civil contra Miguel Iglesias y ni Recabarre ni Secada lo apoyaron es más en el archivo Recabarre hay dos cartas una que le pide unirse al al gobierno constitucional de Cáceres y otra que le pide apoyarle al gobierno de Iglesias y Recabarre no la responde no quiere apoyar a nadie eso se los puede decir sobre ellos es probable que se haya mencionado a Secada como un pierolista por el hecho de que durante el gobierno de Piérgola durante todo 1880 bueno durante la mitad de la segunda mitad de 1880 Francisco de Paula Secada coronel fuera el subjefe de estado mayor perdón subsecretario de guerra por debajo de Miguel pero esa era la jerarquía ahora muchos se prestaron sus servicios de acuerdo a la jerarquía militar y eso no los califica como pierolistas simplemente estaban sirviendo al país de acuerdo al jefe que en ese momento estaba al mando no implica una participación política al menos yo no lo leo de esa manera otra cosa algo que no puse en la diapositiva es que los peruanos que se salvaron de Huamachuco en Patá se reunieron el coronel Justiniano Borgoño y el perfecto Jesús Elías reúnen 190 hombres que pelearon en Huamachuco presumiblemente eran de la zona porque no no se fueron muy lejos ellos después se unieron a los hombres que tenía José Mercedes Puga en Chota que eran como 200 más y ellos forman un ejército que después se une a Cáceres ya en la guerra civil contra Iglesia y ocupan Trujillo ya en 1884 eso ya es parte de la guerra civil entre Cáceres y Iglesia pero si varias de los sobrevivientes de Huamachuco estuvieron en esa parte o sea conservaron sus armas y ya lo siguiente después de la guerra con Chilo fue la guerra contra la guerra civil ¿no? guerra civil sí, por lo mismo pero no cabe duda de que ninguno de nosotros puede dudar del heroísmo de todos los que combatieron a Huamachuco yo siempre lo digo ellos tuvieron muy claro el vencer o morir se enfrentaron en desventaja absoluta pero no 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 corrieron no no corrieron y eso nos hace sentir a todos los peruanos que si bien no ganamos pero lo eso sí queda perfectamente claro sí 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 alguna pregunta más alguna intervención de alguno de los polisteros que estamos aquí en el Zoom solo felicitar al ponente por la importante presentación que nos ha hecho el día de hoy nos ha hecho ver no solamente no solamente la batalla Huamachuco sino los antecedentes es muy 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 interesante y le agradezco mucho de nada gracias por eso Ernesto porque realmente has puesto información que poca gente conoce muchas 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 veces hablamos de que teníamos un ejército mal preparado mal vestido desarmado pero esta vez viendo los números ríos claros aunque digan que es un detalle menor en lo personal para mí es un detalle que sí te pone los puntos sobre las cies sobre cosas que a veces simplemente se escuchan por allí y que nunca se llegan a aterrizar de manera cuantitativa te felicito por eso porque es muy acucioso esa parte muchas gracias gracias por la invitación de Augusto yo no soy tan versado como ustedes pero en estas conversaciones me estoy enriqueciendo enormemente de información y lo que sí noto es lo que acaba de decir Jorge hemos hablado con cifras con datos y con hechos lo que lo hace mucho más coherente y lo hace más objetivo para poder tomar decisiones gracias gracias a todos muchas gracias muy bien gracias quiero decir las cosas los cito pues para el próximo 14 de noviembre para hablar sobre la campaña de Tarapacá a cargo de mi querido amigo Jorge Champaredes no se la pierdan hasta pronto amigos muchas gracias 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 a todos gracias a todos saludos a todos nos vemos neto gracias hasta luego Jorge ya recién estoy leyendo el chat todo esto se va a perder me imagino gracias 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 Gracias.